En cuanto a los resultados específicos sobre este tipo de conciliaciones, puedo decirles que entre enero de 2021 y junio de 2024 se adelantaron más de 133.400 audiencias de conciliaciones transjudiciales, de las cuales se lograron alrededor de 9.000 acuerdos conciliatorios, pero que esas alrededor de 9.000 conciliaciones, ¿saben cuánto le ahorraron al país? Que eso hay que mostrarlo y que la ciudadanía tiene que entenderlo. 3.4 billones de pesos se le ahorraron al Estado colombiano con estas conciliaciones.